La Mirilla, con Jerónimo Romero y Domingo Martín. La Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria acogía el pasado 5 de mayo la presentación del libro Grito de Amor hacia una teoría general de las cavidades. Un libro publicado bajo el sello de la editorial Cuadernos del Laberinto y cuyo autor es la persona con la que vamos a hablar durante los próximos minutos. Él es el escritor José Félix Valdivieso. José Félix, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por estar hoy con nosotros, por atender nuestra llamada, nuestra invitación, para estar ahí con nosotros y hablar de este, tu penúltimo libro. Digo penúltimo porque nunca hay un último, siempre es un penúltimo, José Félix. Bueno, eso sí, el tiempo y lo que se lo permiten, ¿no? Bueno, nos centramos ya, si te parece, en este libro. Grito de Amor, ¿de qué trata? Bueno, el libro es una teoría del amor, donde he intentado meterme en territorios pantanosos y se refiere a las tres cavidades, la que tenemos en la cabeza, el corazón, y la parte, entre comillas, innoble, la del sexo. Y es una teoría basada en cómo tienen que combinarse esas tres cavidades para que nuestras relaciones amorosas sean fructíferas o vayan a algún puerto. ¿Qué contiene este libro? Bueno, en cada ficción hay diez poemas sobre cada una de las cavidades y el subtítulo es Afinatería General de las Cavidades, Grito de Amor, porque el amor todo el mundo sabe que el amor es relativo. Entonces me baso en la fórmula de Einstein, la de energía es igual a la masa por la velocidad del cuadrado, que yo transformo en la esa, es el enredo, que es lo que es toda relación amorosa. La masa la sustituyo por la experiencia sentimental, porque todos cuando llegamos a una relación sentimental, desde que tenemos 15 hasta los 100 años, creemos que nos lo sabemos todo. Y eso se multiplica por la velocidad de la luz, que es la única que se mantiene constante en la fórmula. Entonces, si uno multiplica la experiencia sentimental de cada uno por la velocidad de la luz, siempre sale una capacidad de enredo descomunal, ¿no? Y bueno, con mucho humor, escribo unos poemas dedicados a eso, a la cabeza, al corazón, al sexo y sobre todo al amor, que es todo ello. Sé sincero, José Feli, sé franco. Con este libro, ¿nos quitas ese embrollo, ese lío de la relación amorosa de encima, o todo lo contrario? ¿Nos metes más en dicho lío? Yo creo que los meto, o nos metemos más en dicho lío, porque el amor es insoluble, ¿no? Vale, pero... Es una fruta agridulce. Pero gracias, supongo que gracias a estos poemas que contiene este libro, Gritos de Amor, nos los aclaras un poquito más, ¿no? Sí, eso sí se intenta, se intenta ver un poco claro en la oscuridad, en la oscuridad amorosa. Sí, porque sabemos cuando hablamos de amor y de relaciones amorosas, lo liosa y lo complicada que pueden llegar a ser. Así que espero y deseo que en este libro sea el efecto contrario, sea todo lo contrario, de que consiga, gracias a estos poemas, aclararnos un poco más esa relación amorosa. Sí, mira, si quieres uno muy chiquitito, dentro de este libro, se titula SOS, y es simplemente, dice, el amor grita socorro, y luego en caracteres chinos, es Aichin Juchau. Que significa lo mismo, ¿no? El amor grita socorro, en cualquier lengua. Muy bien. ¿Por qué precisamente te decantaste por este título para el libro, Gritos de Amor? Bueno, porque yo creo que todos tenemos una cierta carencia afectiva y que se manifiesta de muchas maneras. Y me llegó, digamos, esa frase, Gritos de Amor, que me pareció muy fuerte, y que creo que también puede reflejar el estado en el que normalmente nos encontramos. Aunque el grito lo modulemos y lo mantenguemos y lo completamos en palabras, pero ya está dentro de cada uno de nosotros. ¿Y a quién va dirigido en concreto este Grito de Amor? Bueno, dices, como si hay alguna persona a la que suele dirigir. No, ¿a quién va dirigido? En general, en general, digo. Ah, yo creo que cualquiera que esté interesado en las relaciones sentimentales puede reírse con él, porque creo que hay mucha materia sentimental, cerebral, también erótica, digamos, para sacar el jugo a esa lejura. Bueno, pues ya que te he preguntado, no orienté bien al principio esta pregunta y has mencionado a alguien en concreto, ¿a quién va dirigido en concreto este libro? Bueno, mira, al principio del libro, justamente, hablo de los, me reservo como en los bares del derecho de admisión, y digo, no lean este libro los ajelastas y los alexitímicos. Los ajelastas son aquellos que son incapaces de reírse del sentido del humor, y los alexitímicos son aquellos que son incapaces de expresar sus emociones. Entonces, como una especie de broma, digo, esa gente, absténgase del libro. Porque hay mucha emoción, hay mucho humor, y bueno, hay que tener ganas de emocionarse y de reírse. Muy bien, pues la verdad es que se agradece, José Félix, que hayas escrito un libro de estas características, un libro de un asunto tan complejo, tan complicado como es el amor y sus relaciones amorosas. Se agradece que lo hayas llevado al capítulo del humor, con tanta falta que hace hoy en día. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por los comentarios y por dejarme hablar con ustedes. La entrevista todavía no ha terminado aquí, todavía continúa, José Félix. Así que no te vayas tan pronto, no te despaches tan rápido, porque quiero sacarlo un poquito más de jugo y de partido a este libro. De acuerdo. José Félix, este libro, este viaje al amor, a las relaciones amorosas, ¿te ha servido para encontrar algunas respuestas a su misterio, o por el contrario, te ha generado más dudas? Bueno, si me tengo que desvestir completamente, tendría que decir que es curioso, ¿no? Este libro lo publico justo al tiempo que me divorcio por tercera vez, ¿no? Bueno, las ironías de la vida. Nadie quiere un resultado así, pero ocurre así, y encima en los sellos con este libro que se llama El grito de amor, cuando uno se está, digamos, desenamorando, ¿no? Pero lo que creo que es importante, en todo caso, es no, por mucho éxito o fracaso que se tenga, las relaciones sentimentales, el no renunciar a gritar de amor, a sentir, a expresarse sentimentalmente, no sé si me inscrito. Sí, 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 por lo tanto es un libro que refleja tu propia situación personal. Sí, pero que no hablo de ello en absoluto, ¿no? Lo que hablo es más del... Del amor en general. El amor en general, sí, de la potencia sentimental que llevamos dentro, ¿no? ¿Por qué precisamente elegiste la poesía para plasmar este tema en vez de la prosa, José Félix? Bueno, porque, a ver, si la pregunta es esta, digamos, ¿por qué no una novela, no? Esa es la pregunta. Sí, correcto, correcto. Vale. Bueno, pues mira, básicamente, la verdad es que siempre intento escribir una novela, pero a mí, de momento, no me sale. No me sale, la verdad, no me sale. Tengo cuentos y sí que he publicado dos libros de cuentos y ese formato muy bien, pero en novela, la verdad que no me sale. No quiere decir que no llegue o a lo mejor no llegue. Entonces, la poesía sí que me es muy natural para hablar de los sentimientos y por eso lo hice. Lo complementé el libro con unas partes de prosa, es decir, cada sección, como decía antes, hay diez poemas y previamente hay unas secciones de prosa en las cuales, pues, explico un poco la teoría que he gozado antes, ¿no? Quizás precisamente la poesía más que la novela es la ideal para expresar estos sentimientos de amor y desamor. Sí, puede ser, pero bueno, también hay grandes novelas de amor. Entonces, sí, yo no... Depende de cómo uno trate el asunto, ¿no? No sé, por ejemplo, la dama de las camellas. Es para llorar de gusto, de sentimiento. Una novela de amor maravillosa. El amor en los tiempos del cólera también. Bueno, hay muchas, ¿no? José, a largo de esta entrevista, aunque lo parezca, no pretendo generarte más dudas y preguntas con respecto al amor y desamor, todo lo contrario, ¿eh? Ah, no, 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 no hay problema. Es un riqueza. Porque veo, porque estoy comprobando que a cada pregunta que te formulo te tomas unos segundos antes de contestar, así que lo dicho, no pretendo generar más dudas ni preguntas al respecto. Nada, nada, estoy intentando hacerlo. No sé, Tomás, la respuesta es lo más sopejada posible. Un libro que se acompaña de preciosas ilustraciones. Sí, bueno, esto es un de mi amigo Miguel Panarero, un artista cuya obra apreció mucho y que me ha acompañado durante muchos años, sino que siempre le pido que me ilustre o haga las tortadas. Este libro, Grito de Amor, en concreto, ¿qué número hace de los que has escrito y publicado hasta ahora? Este es el quinto. Publicado el quinto, ¿no? No tengo más cosas sin publicar. Publicado el quinto. Y a diferencia de los cuatro anteriores, este quinto, ¿qué ha significado para ti? Bueno, bueno, mira, este, por ejemplo, yo no sé por qué tengo una relación muy estrecha con los animales, entonces en casi todos mis libros los trato de cuentos primero, cosas sin murciélagos, saliendo los animales. Hay un segundo que no está publicado que tiene un título de Lemures y otras lindezas y otro de poesía, La geografía del erizo. Estos animales son muy recurrentes y este libro no los hay en el título, pero sí que hay algunas referencias con los comportamientos sexuales y amorosos de los animales con respecto a los humanos, o al revés, ¿no? Bueno, pues está clara la diferencia de este libro con respecto a los cuatro anteriores. No aparecen animales por ningún lado. Muy bien. La verdad es que, José Félix, tengo en este momento una curiosidad porque leyendo la nota de prensa que publicaba en su momento para dar cuenta de la presentación de este libro, pues también hay una pequeña referencia a tu vida personal y profesional. José Félix Valdivieso, naciste en Bruselas, la capital de Bélgica, madre española, Canarias por más seña y de padre ecuatoriano. Ahí es nada. Bueno, sí, yo vivo en Madrid, pero con Canarias siempre he tenido una relación muy estrecha porque todas las cosas importantes siempre las hemos hecho en Canarias y toda la familia materna pues está ahí en las palmas, ¿no? Y entonces siempre cuando a mí me preguntan ¿de dónde eres? Yo siempre digo que soy un canario desde Madrid. Aunque he nacido en Bruselas, soy canario al 100%. Sí, 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 eso fue un accidente estaba con mis padres allí y ahí caímos, ¿no? La verdad que has estado muy bien eso de que naciste ahí por accidente. Perfecto. Muy bueno, José Félix. Cuéntanos, ¿cómo fue la presentación de este libro el pasado 5 de mayo en la Casa de Colón, en la capital Gran Canaria? Bueno, pues la verdad es que es un privilegio, ¿no? Porque la Casa de Colón el edificio es estupendo. No puede ser más significativo el hacerlo ahí en un lugar que digamos que fue pie o pescante para descubrir nuevas tierras y las propias Canarias, ¿no? Y entonces hacer algo ahí de literatura, de poesía y de poesía del amor donde tienes que estar descubriendo y redescubriendo cosas pues la verdad que me gustó me gustó mucho. Espero que si escribo otro libro y lo estoy haciendo pueda volverlo a presentar ahí. Muy bien Y este libro se acaba de publicar y presentar recientemente este grito de amor y el próximo libro que ya has empezado a escribir ¿la temática es más o menos la misma o diferente? Bueno, tengo tengo dos estoy ahora terminando uno sobre China diferentes aspectos que yo creo que tenemos de conocer de China porque se conoce poco en China que se llama China para los nuevos bárbaros con ese concepto de que somos ahora nosotros los bárbaros porque no hay nadie bárbaro y otro que tengo terminado que es de poesía que se llama que yo creo que lo publicaré el año que viene que se llama Besos de otros mundos entre otras cosas bueno, muy relacionado evidentemente con el amor porque el beso es ha sufrido mucho creo con la pandemia y por otras cosas y aparte porque es la manifestación amorosa más inflacionaria para ser de un beso pueden pasar muchas cosas entonces le he dedicado un libro a investigarlo a tratarlo digamos con respecto a este volviendo a este libro recién publicado y presentado Grito de Amor ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir el mismo? pues mira esa es una pregunta que yo ni yo mismo me creo como 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 terminé el libro porque lo escribí es el libro que más rápido he escrito nunca lo escribí justo en el periodo de la pandemia solo yo me acuerdo que para el 4 de abril tenía 10 poemas pero tenía perfectamente clara en la cabeza la estructura del libro que iban a ser 3 capítulos dedicados a la cabeza el corazón y las portes innobles que decía y en cada y en cada y en cada y en cada 10 poemas o 11 poemas y entonces lo acabé firmé la nota de autor el 12 de mayo que era que es justo un poco después de que creo de que levantaran el el confinamiento duro ¿no? yo creo que acabó no sé si era el puente de mayo en el Madrid 4 3 más o menos pues entonces nada no me llevó nada entonces lo relaciono con que pocas veces me ha pasado solo me ha pasado en esta de cuando uno entra en no sé si te acuerdas de una película que se llamaba Relato de Iván Zufrueta que se fue hace poco pues una especie de relato creativo en el cual como me imagino que será como Los Surferos uno 6 surferos pero coges una ola muy buena y te deslizas por ella de una manera fluidísima y eso es lo que me pasó con este libro y que no me está pasando con el vecino que estoy peleando pero así fue es que es que en la época de la que tú comentas en la que se escribió este libro empezó a escribirse este libro Grito de Amor en la época del confinamiento y la pandemia es que hubo muchos arrebatos literarios José Feli puede ser sí sí pero vamos que no en cualquier caso no tuvo que ver con la pandemia no traté sobre la pandemia no hay nada en el libro este de la pandemia bueno pues Grito de Amor Grito de Amor un poemario un libro de poemas muy muy peculiar muy personal escrito por José Félix Valdivieso formado por tres partes La Razón El Corazón y el Sexo que según su propio autor constituyen el eje y medida de toda relación amorosa Grito de Amor y de Humor podríamos considerarlo así José Feli aunque el título Grito de Amor nosotros añadimos Grito de Amor y de Humor muy bien pues es el libro que ya está a la venta para las personas interesadas en adentrarse en su lectura ya está a la venta se puede conseguir en cualquier librería como digo Grito de Amor hacia una teoría general de las cavidades publicado por editorial Cuadernos del Laberinto y cuyo autor es el escritor José Félix Valdivieso con el que hoy hemos hablado hemos tenido esta amena entretenida y también a ratos en determinados momentos divertida entrevista José Félix muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este más y esta emisora y enhorabuena felicidades por esta nueva criatura muchas gracias terminando brevemente el epígrafe del libro es todo es una broma y que al final añado a lo mejor romántica muy bien bueno pues si el romanticismo está incluido en la última página y lo demás es todo una broma fantástico José Félix José Félix muchísimas gracias un fuerte abrazo buen día gracias igualmente para ustedes chao gracias gracias gracias